Rubenda la Sultana del Norte les va a traer la crítica hacia la caricatura de Paw Patrol antes de empezar el vídeo habrá alerta de spoiler así que comience el vídeo la caricatura de Paw Patrol trata sobre unos trata sobre un niño llamado Ryder que tiene unos perros y tienen que hacer misiones como rescatar gente, ayudar a las personas y salvar vaya aventura del alcalde que trae unos gatitos, la caricatura está muy entretenida, tiene muchos valores, muchos ejemplos es una caricatura de preescolar pero sí es recomendable verla, la verdad sí vale la pena a muchos fans les gusta y a mí sí me gustó, está muy entretenida la verdad se lo recomiendo bastante si te gustó el vídeo dale like, compártelo por favor y suscríbete a mi canal, adiós